¿Qué esperas para esta temporada para el conjunto de fútbol culé? Lo de Pumas no fue un termómetro, pero se espera por lo menos un triplete del FC Barcelona. Tiene equipo para ganarlo todo, cosa que no muchos pueden. ¿Qué esperas para el Barcelona esta temporada? Bueno, sin duda todavía no podemos estar hablando de qué se puede esperar si solo hemos visto amistosos, que tal vez no son lo que pueda evaluar realmente al Barcelona. Pero, eso sí, los fichajes que han hecho son de nivel y seguramente van a estar siendo muy criticados y con mucho ojo para ver qué es lo que pueden llegar a hacer, yo creo que sí les va a ir bien. ¿Qué esperas para el Barcelona esta temporada? Bueno, no nos podemos adelantar. Creo que ha fichado jugadores que no pudo fichar anteriormente. Creo que se está reforzando bien. Pero hay que recordar de igual manera que la última vez que metió en un torneo Joan Camper seis goles por cero, terminó ganando el triplete. Son números, son estadísticas, no quiere decir que va a ser igual, pero creo que va a ser un mejor torneo que el anterior.